Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Nos da gusto que nos acompañe este viernes 22 de julio de 2011. Ya es fin de semana y aquí le presentamos la información más importante. En Michoacán, los antorchistas de Morelia se manifestarán el próximo 25 de julio frente al Palacio de Gobierno para exigir pronta solución a sus demandas. Estos son los detalles. Cinco obras de 140 programadas son las que han realizado en el municipio de Morelia, Michoacán, a pesar de que el convenio entre el ayuntamiento y el movimiento antorchista se firmó desde enero de 2011. Por esta situación, Erika Valle Chávez, dirigente antorchista en este municipio, denunció que el próximo lunes realizarán una marcha para exigir soluciones. El motivo es porque en enero del año 2011, del que está transcurriendo, se firmó el convenio de obra con el anterior presidente municipal, el licenciado Fausto Vallejo, y sin embargo estamos a más de la mitad del año y no se han iniciado. Las que se están realizando ahorita son del año pasado y de este año solamente han empezado máximo unas cinco obras. A pesar de que la palabra empeñada para la realización de obras fue de parte del exalcalde Fausto Vallejo Figueroa, la nueva edil Rocío Pineda Gochi se comprometió a darle seguimiento. La líder social señaló que están en proceso el 10% de todas las obras. Nosotros hemos buscado audiencia con la presidenta municipal, la actual presidenta municipal, la contadora Rocío Pineda Gochi, y pues supuestamente da orden de que se inicien las obras y no se han iniciado las obras de este año. Vuelvo a repetir, se han estado ejecutando obras, pero del 2010, que son los refrendos, pero del año 2011, vuelvo a repetir, han de ser como unas 10 obras que están en proceso, de 140, y pues no nos dan respuesta. Hemos estado yendo todavía el día de hoy para cumplir lo que nos corresponde a nosotros, que son solicitudes, que son aportaciones, pero lo que es el municipio, pues no le vemos que le agilice a nuestras obras. Valle Chávez expresó que han asistido a varias dependencias para buscar solucionar sus demandas de carácter social, pero solo encuentran negligencia y falta de seriedad por parte de los funcionarios. Hemos estado yendo a diferentes gestiones con funcionarios de Copla de Mún, de obras públicas, de dirección operativa, y pues nada más echan la pelotita, que no hay expediente técnico, que no está el folio, y pues hemos estado en varias gestiones con estos funcionarios, los diferentes activistas del movimiento antorchista, de las colonias, de los pueblos, y hemos estado en movilizaciones con los plenos, con los grupos antorchistas, y sin embargo, pues no vemos resultados, solamente dicen que hasta que salga el expediente técnico, que hasta que se libere el folio. Por último, informó que si no existen soluciones por parte de la presidenta, instalarán un plantón indefinido y se retirarán hasta que encuentren soluciones. Ahora, vamos a un recorrido por la información más importante en la República. El país en corto. Por cuarto día consecutivo, los antorchistas se mantienen en plantón, exigiéndole al gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, la firma de la minuta de acuerdos para la realización de 204 obras sociales. 200 familias del municipio de Tecomán, Colima, se manifestaron ante la presidencia municipal para pedir al Edil Saúl Magaña Madrigal su apoyo para la construcción de viviendas dignas. Sin embargo, solo obtuvieron larga. Más de 2.000 familias de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran en peligro de contraer enfermedades debido a las condiciones insalubres en las que viven. A pesar de eso, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento alega estar sin recursos para dotar de líquido a las colonias. La Comisión Estatal Cultural y Deportiva de Antorcha en Michoacán anunció que el torneo municipal de básquetbol se realizará el lunes 8 de agosto en las instalaciones del Auditorio Municipal de Morelia. El próximo lunes, los antorchistas de Nayarit se manifestarán ante el Palacio de Gobierno para exigir que el gobernador cumpla con su palabra de resolver demandas como pavimentación, agua y educación, entre otras. La alcaldesa de Pachuca, Hidalgo, Geraldina García Gordillo, ha venido ignorando los plazos que su administración ha puesto para resolver las demandas de los antorchistas sin que hasta el momento haya iniciado alguna obra a favor de las personas de escasos recursos. En Chimalhuacán, el alcalde tolentino Román Bojorquez y el subsecretario de Educación de Gobierno del Estado de México, Jorge Cruz, inauguraron la nueva unidad académica departamental del Tecnológico de Estudios Superiores del municipio. Con un acto cultural, inició la rifa que organiza año y con año el antorchismo del Distrito Federal con el objetivo de juntar recursos para sustentar su lucha social en beneficio de los más pobres sin contar con el apoyo de grupos externos a Antorcha. Y en Puebla, el sistema operador de agua potable y alcantarillados no resuelve las demandas de más de 1.200 habitantes de la zona suroriente de la capital. Estos son los detalles. Fueron unos 500 habitantes de cinco colonias del suroriente de la capital poblana las que se manifestaron frente a las oficinas del sistema operador de agua potable y alcantarillado, SUAPAP. Ya que la instancia no ha realizado diversas obras en las que destaca la introducción de agua potable, drenaje y desasolve de letrinas, afirmó Rosario Sánchez Hernández, responsable de trabajo antorchista en esa zona. De los impuestos, de nuestros impuestos, de todo eso sale, no más letrinas que exigimos compañeros. ¡Solución! ¡No se escucha! ¡Solución! ¡Más fuerte! ¡Solución! ¡Muchas veces! ¡Solución! 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 Comentó que desde hace cinco meses que al entrar la nueva administración ésta no ha querido realizar obras a beneficio de 12.000 familias, mayoritariamente en donde tiene presencia el movimiento antorchista. Sin embargo, el SUAPAP está tratando de cobrar de 6.000 hasta 8.000 pesos por servicio, por lo que los habitantes se encuentran molestos. ¡Nosotros no vamos a jugar con nosotros! ¡No van a venir a engañarnos! ¡No van a venir a jugar y a mentirnos, compañeros! ¡Aquí venimos a exigirles que nuestro autor derecho a lo que nos corresponde como es a obras y nuestros servicios de agua y drenaje, compañeros! ¡Ay, que vayan ellos a vivir! ¡Ay, que vayan ellos a utilizar las letrinas a ver si de verdad ellos van a aguantar! ¡Pues tampoco van a aguantar! ¡No van a venir a 10.000 a 8.000 venganse! ¡Porque no me vieron a que estamos un día aquí poniendo por el servicio a que ponemos baños sin agua! ¡Los baños son colectivos! ¡Los baños son colectivos! ¡Los baños son colectivos! Por su parte, Luis Ibáñez Díaz de la colonia Chinampa comentó que tienen que usar solo una letrina para el servicio de 300 personas. Mencionó que invierten 200 pesos a la semana por vivienda para obtener agua comprando pipas. Además, criticó al titular de la dependencia, Manuel Urquiza Estrada, por no tomar cartas en el asunto. ¡Aquí venimos a la escuela! ¡Los baños son colectivos! 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 Los habitantes de las colonias que están siendo afectadas son Balcones del Sur, Ampliación Balcones del Sur, Chinampas, Elsa Córdoba, Zencali y Fraternidad Antorchista. Y antes de despedirnos, aquí les presentamos un resumen informativo. Unas 38 familias de Coamila, municipio de Tlahola, resultaron afectadas por las inundaciones, derrumbes y deslaves provocados por las intensas lluvias. Por dicha situación, se sigue reclamando la atención de las autoridades municipales y estatales, pues a la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta. Rubén Reyes Bobadilla, delegado de la Secretaría General del Gobierno en el distrito de Huautzinango, hasta el momento se ha negado a entregarles cobijas, colchones y despensas, alegando que la ayuda llegó etiquetada para el presidente del Consejo Municipal de Tlahola. Jesús Tolentino Román Bojorquez, alcalde de Chimalhuacán, informó que su administración busca frenar los asentamientos irregulares y la venta ilegal de terrenos por fraccionadores clandestinos en zonas de alto riesgo en las inmediaciones del Cerro del Chimalhuache. Al menos cinco casetas de vigilancia permanentes resguardadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y por la Policía Municipal, con el objeto de que las 24 horas del día personal de ambas dependencias garanticen que no va a haber ya más escalamiento de población hacia el Cerro Chimalhuache. El ayuntamiento pretende llegar a un acuerdo con los legítimos propietarios de las aproximadamente 60 hectáreas que conforman la zona, para lo que destinará alrededor de 30 millones de pesos. El movimiento antorchista en el Estado de México repudió la ola de agresiones físicas, verbales e infundios que ha perpetrado el monopolio del transporte Isgaza y AAA dirigidos por Axel García Aguilera en distintos municipios de la entidad en contra de esta organización y de un pequeño grupo de choferes de la Ruta México-Zumpango, por lo que solicitaron la intervención del gobernador Enrique Peña Nieto. Cacique Pérez anunció que iniciarán una campaña de denuncia a nivel estatal y nacional con volanteo masivo, espectaculares, entre otros, además de una marcha el próximo 2 de agosto con 25 mil personas, hasta que se resuelva a favor de los trabajadores del volante que cansados de las injusticias de Axel García, decidieron votar una nueva mesa directiva que no ha sido reconocida. Los dirigentes sociales responsabilizaron a Axel García y su empresa Isgaza, así como a las autoridades, por las agresiones y daños que puedan sufrir los antorchistas y los trabajadores del volante independientes. En Chimalhuacán se inauguró el Hospital Materno Infantil de Especialidades Vicente Guerrero, el cual dará servicio a más de 450 mil mujeres y niños de la localidad y municipios vecinos. El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el alcalde Jesús Tolentino Román Bojorquez inauguraron el nosocomio más importante de la zona oriente y que es el compromiso cumplido número 600 de la administración estatal. Estamos entregando como ya lo decía este compromiso número 600, pero al hacerlo también significamos lo que ha sido una nueva forma de hacer gobierno. Enrique Peña Nieto reconoció el trabajo de las autoridades municipales que con el proyecto nuevo Chimalhuacán han gestionado obras y servicios para reducir el atraso acumulado. Agradeció públicamente el apoyo del movimiento antorchista mexiquense y refrendó su compromiso de inaugurar el Mexibus Pantitlán-Chimalhuacán antes de que termine su administración. Jesús Tolentino Román resaltó la importancia de este nuevo servicio de salud y anunció la entrega de un compromiso más, el de pavimentación de 300 kilómetros de calles. El Hospital Materno Infantil tuvo una inversión de 308 millones de pesos, dará servicio los 365 días del año las 24 horas del día. Fueron un total de 50 agroas y transportistas de la Ruta 25 Nueva Visión afiliados al movimiento antorchista los que se manifestaron en la capital poblana para pedir a las Secretarías de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que sean tomados en cuenta para el servicio de arrastre, guardia y custodia de vehículos siniestrados. En tanto, concesionarios demandaron al Ministerio Público agilizar las investigaciones sobre el robo de dos unidades de la ruta. Nosotros, desde que llegó la nueva administración, estamos planteando ya que se firme el convenio para trabajar en relación con el ayuntamiento y es la hora de que no lo hacen. Zambrano Hernández citó que a pesar de haber presentado la denuncia correspondiente, hace un mes esta no ha tenido ningún avance, además de haber solicitado a la Policía Metropolitana y Municipal mayor vigilancia en la zona donde se han presentado constantes asaltos. Por su parte, Cerona Espinosa detalló que en esta administración se ha negado a usar el servicio que presta Grúas Unión Antorchista. Finalmente, dio a conocer que son un total de 120 grúas las que resultan afectadas. Esto fue todo por hoy y no se pierda mañana nuestra revista de arte. Que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol